Antes de 2020 todavía se decía que la transformación digital estaba a años de distancia. La pandemia ha disipado ese mito claro. Actualmente la práctica de asignar escritorios y lugares de trabajo, es decir, habitaciones, casas u otros, son necesarias precisamente según el trabajo al que te dediques o el oficio que tengas. Se volverá más común a medida que se empleen soluciones empresariales impulsadas por tecnologías como inteligencia artificial o robótica. Te dejo con Cristian Peñalosa, experto en digital. Sin duda, debido a la pandemia que estamos viviendo, muchas empresas han optado por cambiar su dinámica de trabajo de forma presencial a forma remota o teletrabajo. Sin embargo, hay muchos trabajos que sí requieren de la presencia física del trabajador por la necesidad de interactuar con el ambiente laboral, ya sea utilizando herramientas, interactuando con los clientes o inspeccionando las instalaciones. Pero desde hace varios años se está desarrollando tecnología que nos permitiera transmitir nuestra presencia de forma remota a través de un avatar robótico. Gracias a esta tecnología, el usuario podrá percibir de forma muy real que está en otro lugar y realizar las tareas físicas. Este tipo de tecnología incluso ya está permitiendo que personas que por problemas de salud que no pueden dejar el hospital o su casa puedan usar un robot avatar para hacer el teletrabajo. Por ejemplo, aquí en Japón existe un café donde los meseros son robots teleoperados por personas con alguna discapacidad. Incluso hay hoteles donde el recepcionista es un robot que en esencia está programado para realizar tareas de forma autónoma, pero cuando no lo puede hacer, un operador humano toma el control para teleoperarlo y resolver la situación. Ahora, ¿se imagina poder teleoperar un robot con la mente? Bueno, pues pareciera esto sacado de una película de ciencia ficción, pero en el Instituto de Investigaciones Avanzadas en Telecomunicaciones, donde actualmente colaboro como investigador, desarrollamos el primer prototipo de un sistema que lee las señales del cerebro, las decodifica y genera comandos para controlar las manos de un robot androide. Como puedes ver, la tecnología seguirá evolucionando y se convertirá en una extensión de nosotros que nos ayude a realizar más teletrabajo. ¿Te imaginas hasta dónde podemos llegar con esta tecnología en unos años más?